Bueno, vamos a empezar con la primera presentación de Alexa Ramírez y Felipe Abarca, titulada Publicación Científica de las Revistas Electrónicas en Formato IPUB. Tenemos el resumen de la ponencia, hablando de que es una respuesta a las nuevas demandas tecnológicas que los editores de las revistas científicas han entendido y empezaron a desarrollar la tarea de incorporar las publicaciones científicas en distintas formas digitales, como PDF, HTML, Enriquecido, y PAP en iXML. Y seguido vamos a tener la presentación de Katerine Groposovo Pavau, con otras personas de la Universidad Federal Río Grande de Azul, sobre análisis de los trabajos presentados en seis años de la conferencia virudial. Entonces voy a dar primero la palabra a Alexa y a Felipe y después seguido Katerine, yo les voy a decir cuando les falte cinco minutos, ¿listo? Bueno, buenas tardes. Nuestra ponencia se llama Publicación Científica de Revistas Electrónicas en Formato IPUB. Bueno, ya en este foro hemos hablado un poco de la calidad de las revistas científicas, más a fondo en el taller que nos dio Gonzalo y las compañeras, y hemos visto las nuevas tendencias en lo que es la publicación, donde se demanda la publicación en diferentes formatos. Casi todas las revistas, incluyo las revistas de Costa Rica, publican en formato PDF y algunas han incursionado en la publicación de otros formatos, ya sea en HTML o XML, como lo demandan lo que es Cielo y Redalic, y en formato IPUB, esto para tener mayor visibilidad, para dar valor agregado a las revistas, entre otras ventajas. Esto, como sabemos, implica también más esfuerzo en el equipo editorial, ya sea que más carga de trabajo o más tiempo en ese proceso. Nosotros nos centramos en lo que fue el formato IPUB, pero antes de continuar, me gustaría aclarar o comentar un poco qué es el formato IPUB. Tal vez algunos sí lo conocen, más a fondo, tal vez este otro no. Este es un formato líquido que se acomoda a la pantalla, ya sea de escritorio o dispositivo móvil. Es una estructura con contenido marcado. Eso es, en el fondo, el IPUB es un HTML con hojas de estilo, que es lo que permite darle la apariencia que queramos, comprimido en un archivo. Sí, básicamente es eso. Si abrimos o descomprimimos un IPUB, lo que tenemos son esos archivos, que son hojas de estilo y HTML. De ahí que tenga alguna de las ventajas que ya vamos a mencionar. Entre ellas están que puede ser cargado en la mayoría de dispositivos, utilizando, como algunos ya saben, alguna aplicación en los teléfonos, o algún software, si lo utilizamos en una computadora de escritorio. Se adapta a la pantalla, eso ya lo mencioné. Se redimensiona el contenido. También ese es el formato, el IPUB 2. Ahora está el IPUB 3, que nos permite otras ventajas, como lo que es agregar videos, o todo lo que es la parte multimedia. Facilita el posicionamiento en buscadores, y también facilita la adaptación a sistemas de lectura para personas con discapacidad visual. Esto un poco para estar acorde con lo que es el tratado de Marrakesh, que creo alguien lo mencionó, me parece que el lunes, sobre tener los contenidos publicados en formatos para personas con discapacidad. Eso es un poco como se ve el IPUB, se puede subrayar texto, agrandar y disminuir la letra, entre otras funcionalidades. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer el estado de las publicaciones en varios formatos de las revistas de Costa Rica, haciendo énfasis en este formato. La metodología, como lo ven, es bastante sencilla, y puede ser replicada para cualquier otra revista. Lo que hicimos fue analizar las revistas publicadas en unos portales de revistas oficiales de las universidades públicas. Se tomaron únicamente las que publicaban en formato IPUB, y los últimos números, o los dos números más recientes de estas revistas. En total tenemos 95 revistas. La metodología se basó en una validación con un software libre que se llama IPUB Check, que lo que permite es cargar el IPUB, y verificar si este está bien construido. Se hizo otra validación con lectores, diferentes lectores IPUB. Esto es como cuando validamos un sitio web, y lo validamos en distintos navegadores. Aquí lo que hicimos fue validarlo en distintos lectores IPUB. Se hicieron otras validaciones manuales, como lo que fue los enlaces internos-externos, la posición de las imágenes, la existencia tabla de contenidos, la interactividad, entre otras. De manera general, teníamos 95 revistas, de las cuales solo 28 publican en un formato distinto al PDF, que es el tradicional en las revistas de Costa Rica. Supongo que aquí en Argentina y en los otros países debe ser parecido. Imagino que sí. Y de esas, solo 10 tenían algún número en formato IPUB. Eran bastante pocas. Y de esas, solo 3 pasaron la primera validación correctamente del IPUB Check. O sea, si nos vamos a la parte que hemos hablado en este congreso de calidad, solo 3 garantizan que el IPUB que publicaron está correctamente estructurado. Ya de manera un poquito más específica, se encontraron de esas que publican en formato IPUB, que habían enlaces internos y externos rotos, problemas en código y etiquetado. Todos estos resultados los da solo este chequeo automático. Problemas de nomenclatura con las imágenes, que esto tal vez para nosotros no nos da mayor problema, pero si hay algún lector de pantalla, que lo utilicen las personas con discapacidad, les puede dar problemas en la lectura y no lo van a poder leer. Que mucho de eso es la utilización de este formato. Había problemas en metadatos, había ausencia de etiquetas LAN o TITLE, que se ponen en los metadatos, estos en muchos casos no existían. No había tabla de contenidos, o no tenía interactividad, o simplemente se carecía de ella. Y en otros que habían problemas graves en la construcción del IPUB, que hacía que se recorriera de atrás para adelante, o diferentes problemas que se encontraron solo con la validación automática. Ok, bueno, buenas tardes. Lo que es el IPUB check, revisa la estructura del IPUB, pero tenemos que validarlo, una vez que lo subimos o lo preparamos, tenemos que validarlo también en los lectores, pensando en cómo lo verían los usuarios. Entonces, muchos no tenían la imagen de portada, entonces en nuestra galería de libros, no se podía identificar la revista. Muchos no tenían la tabla de contenidos, que es una de las bondades para lograr una buena navegación dentro de la publicación electrónica. En algunos casos, estaba en la vista de dos páginas estáticas, entonces parecía un estilo PDF. No había la parte de interactividad en la tipografía, una de las bondades del IPUB es que podamos agrandar o disminuir la tipografía, y que se ajuste automáticamente el documento para una mejor lectura. No se podía hacer eso. Con los estilos de tipografía se perdían, si había itálicos, si había bold, se perdía todo. Y en muchos casos, su posición de elementos, o sea, habían textos encima de imágenes, tablas, todo, por decirlo así, desordenado. Y en algunos casos, como dice Alexa, en un caso vimos una revista que empezaba de atrás para adelante, por ejemplo, empezaba el final, entonces imaginemos, uno como usuario, abro esto de un repositorio, una plataforma, y me encuentro ese producto tan mal hecho. Imágenes también que quedaban al puro final, primero el texto y al final quedan las imágenes totalmente perdidas. Los problemas de navegación, por ejemplo, vínculos que estaban rotos, una de las ventajas del IPUB es que podemos poner toda esa interactividad, todos los enlaces internos y externos. Muy importante el problema de contraste, algunos colores que se vean muy bonitos en mi pantalla, yo no sé cómo lo va a visualizar otra persona en su tableta, o la cantidad de luz que utilice, entonces se perdían mucho los textos, un punto importante a considerar ahí. Algunas tablas que estaban en formato de imagen, como una fotografía, entonces perdían un poco toda esa estructura de IPUB, para agrandar o disminuir. Y en muchos casos se están generando IPUBs con algunas páginas, o algunas empresas que dan servicios de conversión, pero no hay ningún tipo de chequeo ni revisión, simplemente se genera y se sube, pero no se revisa, entonces tal vez uno de los errores más grandes que encontramos ahí. Para concluir rápidamente, vimos que en algunas revistas se usaron un software más especializado, como es el Adobe InDesign, por ejemplo, pero tampoco garantizaba que la generación de IPUB fuera el correcto. En algunos convertidores, como les digo, externos, no están dando los mejores resultados, no están garantizando el éxito en la generación de ese archivo. Y todo el problema de visualización y de navegación que se encontró, o concierno a todos los fallos en muchos lectores ahí. Algunas recomendaciones a la hora de construir, para tenerlo ahí en mente, asignar bien los estilos de, hablemos de estilos de párafo, estilos de imagen, que todo eso se va a generar en hojas de estilo, los CSS en el archivo HTML, los nombres de algunos archivos, imágenes contenían espacios, lo cual en el código fuente se va a convertir en signos del 20% basura, por decirlo así, que se incluya una imagen en la portada, tenemos que identificar nuestra revista, nuestra publicación, en una galería, una biblioteca de publicaciones electrónicas, y usar el software más especializado, el que nos garantice la mejor generación de ese archivo, para que funcione de la mejor manera, revisar los enlaces internos y externos, sucede que muchas veces el autor incluya algún link, algún hipervínculo dentro de la publicación, y ya esa página no existe, entonces cuando alguien va a navegar, pues obviamente no le va a funcionar, entonces tener cuidado en esa parte, el ePubCheck, que es creado por la misma gente que inventó el ePub, entonces es una herramienta que es gratuita, inclusive tiene un validador en línea, y lo mejor, probar ese ePub en la mayor cantidad de lectores posibles, tenemos en iBooks para Apple, tenemos el Blue Fire Reader para lo que es Android, Radium que es de Chrome, y el Adobe Digital Editions, que es uno de los más rígidos, pero como decimos, si funciona aquí, funciona en todo, y todos estos softwares son totalmente gratuitos, y la opción de verificar también lo que es la parte de colores, el contraste, recordemos que podemos hacer ajustes de pantalla, y garantizar que siempre se vea bien ese documento. Simplemente, como hemos hablado de calidad, recordar en ese producto que vamos a ofrecer, tanto para nuestros autores y autoras, y para el público en general, garantizarle la calidad en ese producto que ellos van a consultar, y también ese producto que se va a sincronizar, como hemos visto, con toda la serie de plataformas y repositorios que hemos visto en este congreso. eso sería, y muchísimas gracias, espero he cumplido con él. Gracias.